Bueno, desde IEEE venimos haciendo talleres de impacto directo con la sociedad, con las comunidades. Llevamos talleres a los colegios y trabajamos con los niños para que entiendan que todos tenemos las mismas capacidades, las mismas habilidades, que todos podemos ser ingenieros y que no hay límites en el género. Bueno, a mí me cambió la vida porque hoy me ocupo en lo que me gusta y es a través de la tecnología impactar a la comunidad, a la sociedad. Trabajo con proyectos sociales y hoy siento que hago un aporte bien importante a mi comunidad específicamente desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Desde la Academia se van a generar este tipo de espacios, este tipo de encuentros, de foros y de otras actividades como charlas o talleres que fomenten en las mujeres habilidades blandas como el liderazgo y que les ayuden a entender que es importante que sigan su formación en ingeniería, que les ayuden a retenerse y a terminar su programa de ingeniería durante su estancia en la universidad. Para quienes están indecisas les digo que hay muchas opciones de conocer que es la ingeniería, que pueden participar en uno de nuestros talleres y también que habrán un poco sus horizontes y que definitivamente no hay límites, no hay límites económicos, no hay límites en habilidades que tengamos, que las mujeres somos muy capaces y que deben explorar ese otro mundo hacia la tecnología que hoy es justamente motor de los negocios y de todas las empresas de esta industria que es tan grande. Surgió porque yo trabajé con unos americanos donde me enseñaron en Medellín, se hizo un J-Invention en compañía colombiana y una americana y yo aprendí a probar ahí y me encantó, me enamoré. Y una persona que salió de ese proyecto se fue a trabajar a Orbitel, en esa época, y me camina a trabajar conmigo, yo necesito que me hagan pruebas, yo no voy a hacer pruebas, yo soy usuario, haga las pruebas de usted. Y en esa compañía me dieron la oportunidad y me ayudaron a hacer compañía, me impulsaron. Yo creo que las organizaciones grandes pueden incubar a otras y hoy se está usando mucho inclusive eso, que compañías grandes cogen ideas o incuban empresas. Entonces hay que tener claro que una cosa es un emprendimiento, otra cosa es tener compañía. Y ahí sí me fueron empujando y me fui yendo, pero hubo un punto que tuve que tomar una decisión, si continuar como persona natural o armar compañía. Y eso es un momento, una decisión de vida muy tremenda. Yo creo que parte del problema que hay es por nosotros, que a veces cae, porque he visto mucho eso, que es que nosotros no podemos porque las mujeres, y yo digo, pero será que tenemos un estereotipo que no nos queremos salir. Entonces, tenemos que entender que eso, si queremos que exista, existe, si no queremos que exista, no existe. Es difícil lo que estoy diciendo, es cómo nos enfrentamos al problema, es un tema relativo. Entonces tenemos que cambiar primero con nosotros y entender que eso lo podemos pasar. Y que hoy el mundo de las tecnologías nos permite lucirnos por nuestros méritos, más que por nuestro género. Entonces yo creo que eso es lo que tiene bonita la tecnología, que aquí no es, si es hombre, mujer, perrito, lo que sea, de la remédito tampoco, pero no, que quiera. Pues si tiene los méritos, logra lo que necesite.